Mi nombre es Julio Gómez, corro para el Team Karting Training y Alex Bicycle, soy de Uruguay, 37 años. Ya por suerte hoy termino el campeonato y he quedado primero lo que es el overall en el SPED y 1929. Hola, soy Bob McCarty, he estado jugando aquí en Florida por 27 años, he jugado para Scott Bicycles, McCarty Racing & Training, Alex Bicycle Pro Shop, y un montón de personas que me apoyan a regular, así que me encanta. 27 años ahora y no hay nada que me empiezan. Entrenar demasiado en la semana, ya a partir de lo que es el jueves, empezar a aflojarle, ya para que llegue el sábado y llegue el fin de semana y llegue con fuerza, y cuidarse mucho también en lo que es la comida y el descanso que es muy importante. Ya, ya, ya. para correr hoy, pero porque de mi base, yo cojo aproximadamente 27 horas por semana, así que mi definición de preparación es un poco diferente de otras personas. Lo que son los puños, las manos y eso es. Es muy, muy confortable, así que fue un gran día.